Hola chicos, aquí es el Metroid 2 en uno gameplay de Call of Duty Ghosts, en duelo por equipos en Whiteout, en Whiteout, este mapa de nieve, si da, y da, y da, y vamos a ungar con la Remington R5, el viejo Zuta, no quiero ungar contigo porque estoy grabando, entonces pues si me entiendes, pues si acaso ahorita juego contigo, tranquilo, hermana, a ver, primero que todo, gracias, uy, que carajos, pero si le doy esa maldita vaina, esta buggeada, que vaina es esa, hombre, vea, como es que va a tener mas, no, mejor duele hay otro por aquí aquí lo voy a correr por la espalda porque está campeando y eso puede ser un problema ush, que camper no, no, estaba probando la ermita de él a ver, por donde deben estar hay alguien por allá hay alguien por allá les tendría tomar, estiman que hace eh, jejejeje quitada que viene el perro asmán sea sal Sabia que estas ahi hermano Entonces no me culpes Porfis Uff 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 y en la cabeza A ver Perro valla en busca de alguien Uff yo sabia que aca había alguien Yo sabia Estoy nervioso porque Estoy nervioso porque Voy a atender el maniac Entonces Si me matan Me cago Me podria cagar En Cae alguien A ver Debe haber alguien por aqui No Ay no 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 Iba 12 de 2 Osea me faltaba una para el maniac Y me mata Un campero Osea no puede ser una persona normal No Un Campero No y si me mata esto Me Me mata esto Es que mi moto Y si me mata otra vez Ah no uff Es que no se puede ser asi No se puede ser asi No 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 Uy, me descaché, me descaché No importa, no importa, queridas Queridos, hermanas No No sé por dónde Quieren No sé si es eso alguien No A ver, recargamos Y nos vamos a la expedición Por ahí hay alguien Ay, me cogió el de arriba Bueno, bueno, bueno No importa, no importa, no importa Y eso que vamos empatados Y asistencia, no puede ser No ¿Qué, qué, 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 qué campiru? Vean eso Y sabía Oh, puede ser Vamos a ir por el del barco Que creo que es del barco O era ese No sé Pero bueno Pero bueno Ya lo mataron No hay de qué preocuparse Por este man Pero por este imbécil Sí, que se me atraviesa La cabra La cabrita Uy, pensaba que el de abajo Era uno Pero no miraba el radar No Por matar el pinche perro Este me va a matar Amigo Uf No, acá hay alguien No Puede ser así O sea, ¿puedo ir a esa copa o me mataron? Pff Era mi sal Como si Si eres bobo Uy, qué lag Un lag ¿Lo ve? ¿Cuántas perdónas había ahí? Dos Tres Uf Yo sí dije Porque hay tanta persona ahí Mano Eche Alguien debe de estar aquí No Bueno 24-12 Sé que no es una racha así bien Guau Pero Vean que Casi me sacó el maniac Me sacó unas rochitas por ahí Y bueno Like si les ha gustado Y compartanlo para Ganar suscriptores Y que les guste Hasta luego